No existe nada de que avergonzarme, tú eres mi padre, las amistades nos llenan como tú. Quise reír cuando mi cielo se nubló, y tú llegaste, lo disipaste, y mi sonrisa desnumbró. El fuego que hay en mi interior me ha consumido, y me alumbró, arde en mi corazón. Oh, yeye, la lluvia de bendición anda conmigo, me persigue hoy, no hay nadie como tú. Tengo más de mil razones, para quedarme aquí contigo, del cielo yo en mis corazones. Cuando me abraza el oído, tu voz provoca mi emociones, cuando te siento aquí a mi lado. Ay, del cielo yo en mis razones, para que te haya enamorado. Oh, y pues no hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú, no hay nadie. Tú simplemente amas, tú pues siempre me llamas, no se apaga la llama. Y pues no hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú, no hay nadie. Tú simplemente amas, tú hubo siempre me llamas, no se apaga la llama. Todos los días quiero verte, salgo muy fuerte, andar contigo, pa' que la gente no pueda verme, solo encontrarte, y en mis acciones pueda mostrarte. Enseñame como actuar, cuando estoy perdido, oye, algo confundido, a veces me olvido, que tu amor no es prohibido, hay como actuar, cuando estoy perdido. Oye, señor yo te pido, que te quedes conmigo, porque tengo más de mil razones, para quedarme aquí contigo, del cielo y del de mis corazones. Cuando me abraza el oído, ojos provocan emociones, cuando te siento aquí a mi lado, del cielo y del de mis corazones, pareciste bien enamorado. No, nunca no hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú, no hay nadie. Tú simplemente amas, tú hubo siempre me llamas, no se apaga la llama. Y pues no hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú, no hay nadie. Tú simplemente amas, tú hubo siempre me llamas, no se apaga la llama. Oh, oh, el fuego que hay en mi interior me ha consumido Y me alumbró, arde en mi corazón Oh, yeah, yeah, la lluvia de bendición anda conmigo Me persigue hoy, no hay nadie como tú Tengo más de mil razones para quedarme aquí contigo El cielo llueve en corazones cuando me hablas al oído Tu voz provoca emociones cuando te siento aquí a mi lado Ay, del cielo llueven las razones para estar tan enamorado Oh, oh, yeah Oh, 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 hey, yeah Y pa' no hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie